¡Se la comió! ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a Not So Burry Challenge, generación ciruela. ¡Ah, ok! ¡Empezamos normal este! Este capítulo, chicos, perfecto. Pues aquí estamos de regreso con la vida de nuestra pequeña Megara, que como saben es parte de la generación ciruela en donde tenemos que lograr algunos cuantos objetivos para que ella pueda cumplir con la meta de esta generación de este color. Y miren, nada más, me hicieron novillos las dos, pero creo que no es toda su culpa, chicos, porque yo guardé la partida como a las 7 de la mañana más o menos y cuando entré ya eran las 10 de la mañana, así que no es tanto su culpa. Hoy no me fueron a la escuela, pero bueno, está bien. Esta vez se las voy a pasar porque el juego se me re-tebuggeó. Así que bien, estamos aquí con ellas, chicos, que como recuerdan también Leslie, su amiga, acaba de venir a vivir con ella. Y pues vamos a ver qué es todo lo que ocurre. Una cosita que quería hacer era meter a Megara a las porristas, pero me parece que me comentaron que ella debía... ¿Me estás haciendo testita, chiquita? Vean, Megara sigue hablando del beso, de que no le gustó nada, de que... O sea, ella sigue en ese plan. Y bueno, una de las cosas, chicos... Los rumores son ciertos. Leo Blade quiere ir al baile de graduación con Megara Berry. ¿Aceptará? Oigan, no puedo decirles ni siquiera la introducción a los episodios porque siempre pasa algo, pero bueno. Ok, Luna, Luna. Megara está de verdad bastante desconcertada, pero su amiga le dirá... Por favor, acepta, es Leo. Tienes que decir que sí, es el chico más popular, el chico más guapo, el chico más todo. Y Megara dirá como que me vale, a mí ni siquiera me gustan los bailes. Y Leslie le dirá... No, no puedes faltar, no puedes dejarme sola, por favor, vi con Leo. Entonces Megara por su amiga dirá... Ok, por supuesto, está bien, voy contigo. ¿De qué te reas de mi gato? Oye... Y vean, se sube así como una... Nada más fue a eso. ¡Juan! ¿Tú también? Vean, está bien emocionado. Oigan, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y por qué se pasan como si fuera su casa? A ver... Oye, esto podría ser divertido. Juan Crespo quiere ir al baile de graduación con Leslie Vega como amigos. ¿Aceptará? Como amigos. Ok, por supuesto, muy bien. Creo que ya tenemos parejas para el baile. Megara está desconcertada. Le dirá a Juan, oye, Juan, ¿qué onda con esto? Porque son amigos. Juan y Leo son amigos. Pero le dirá, Juan, ¿por qué permitiste que me invitara al baile? Y, o sea, ¿por qué dejaste que eso pasara? Juan le dirá que intentó evitarlo, pero que no pudo. Así que vino e invitó a Leslie, pero se ve un poco triste. Vean nada más. Se ve como que un poquillo triste. Pero bueno, chicos, aquí estamos con ellos y ahora sí lo que les estaba diciendo. Yo quería que Megara se hiciera parte del equipo de porristas, pero me parece que por uno de los objetivos de Sin del Renacimiento, sí que sí tenemos que acabar la profesión de empleada de... ¿de qué era? Ah, no, de empleada de comida rápida. Parece que sí lo tenemos que hacer. Entonces, déjenme, voy a buscar un empleo. Vamos a dejarlo de porristas, pero no lo vamos a dejar del todo. Ahorita les explico. Empleada de comida rápida. Ok, muy bien. De miércoles, no es cierto, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien, perfecto. Debería Megara cambiar su actividad. Sí, lo siento, es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, chicos, les digo, vamos a estar en las porristas, pero no vamos a estar. ¿Por qué? Porque Lesslie sí que va a estar. Entonces, en cada evento, Lesslie... No, no te metas el oído en el dedo, por favor. Yo, ¿qué hace? Ok, yo no voy a probar esa ensalada. Ay, ya ni siquiera sé lo que les estaba diciendo. Les digo, ok, como Lesslie... Otra vez, Lesslie. Caracoles contigo. Ok. Ah, Lesslie sí está. Entonces, si hay algún evento, alguna cosa de las animadoras, pues vamos a ir con Megara como si ella fuera porrista también, porque también lo va a hacer. Nada más que Lesslie será la que nos haga el favor de llevarnos. Claro que sí. Entonces, tenemos que echarle muchísimas ganas a todo esto de las porristas, chicos, porque después se vienen concursos y queremos ganar claramente. ¿Con quién hablas? ¿Llamar a un compañero de clase? Ah, ok, perfecto. Leo sigue aquí. Leo sigue aquí. ¿Estás revisando mi computadora, Leo? Vamos a poner una cosita de estas de porristas justo aquí, chicos. ¿Qué les parece? O en el patio de atrás. Mejor en el patio de atrás. Nada más que me voy a congelar si salgo ahorita, pero bueno. Vamos a dejarla aquí para practicar un poquito. Y es que ya saben que a Megara le gustan muchas cosas, que no sabe ni decidirse. Vamos a realizar una rutina individual. Porque sí, vean este. O sea, este enseñando sus músculos a todo lo que da. Me voy a congelar, pero bueno, a ver cuánto aguanto. Si no, ahorita me pongo pues el otro atuendo, chicos. En fin. Y sí, a ella le gustan tantas cosas que ahorita quiere ser porrista, quiere ser empleada de comida rápida, quiere ser muchas cosas. Es muy inestable. Es muy indecisa. Pero acerca de lo del baile, no le da ni una pizquita de emoción. A pesar de que tengan ahí como que más o menos una barrita de romance, a Megara no le provoca ni el más mínimo interés. Ya saben que ella tiene que ser anticompromiso, pero de adolescente aún no me sale ese rasgo. Pero ya está empezando a dar indicios de que lo que a ella no le va a gustar es el compromiso. Es como que no. O sea, ¿sabes qué? Yo no me voy a enamorar nunca de nadie. Porque voy a morir congelada. Y es que tiene todo el peso encima, chicos, de que Luna fue tan buena deportista. O sea, fue la más grande de su generación. Tan atlética, tan todo que ella quiere ser, obviamente, más o menos como ella. Quiere destacar en muchas cosas. Quiere ser la mejor en todo, pero ya saben que el que mucho abarca, poco aprieta. Ya me parezco aquí a mi abuelita, pero sí. O sea, es cierto. ¿Y saben qué? Me identifico un poquito con ella. Yo queriendo decir algo serio y ya no puedo. Me identifico un poquito con ella porque yo también en un momento quise hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y sí, todo se puede en esta vida. Pero no al mismo tiempo. ¡Ay, ya! Adiós a mi discurso motivacional por culpa de este niño. ¿Qué te pasa, niño? O sea, ¿no sabes que esta hora no se sale? ¡Hola! Tengo un regalo especial para ti. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasó, cariño? Mi plomo hermoso. Creo que no le he sacado fotos. Vamos a sacar una foto. No, pues sí. Mi gato con toda la actitud del mundo. Vean nada más. ¿Le puedo cambiar de pose? Ah, no. Él no se puede. Dice que quiere salir así con el plato aquí atrás. Mientras aquí Leslie está practicando para su equipo de porristas. ¡Qué genial! Ok. Oigan, me veo media rara, ¿no? Como que sigo molesta por eso. Yo no entiendo. Se me sale fuego de los ojos. ¡Qué extraño! ¿Tengo puntos para elegir más poderes? Creo que sí, ¿no? A ver qué. Olfato mejorado. Aullido solemne que reduce la furia. Oigan, yo creo que me voy a poner ese. Voluntad de resistir. Recupera el control durante un arrebato. Yo creo que esto sí. Cazadora. Hambre voraz. ¿Debora objetos para saciar tu hambre? Eso está medio raro, ¿no? Eh, Megara. Soy yo, Leo. ¿Quieres que tengamos una cita? Lo siento, pero Megara dirá. Oye, o sea, ya hice mucho con aceptar tu invitación del baile. O sea, no gracias. Oigan, ¿saben qué? Quiero probar esa interacción de devorar. A ver, ¿devorar? Nunca la he probado, así que vamos a ver qué onda. A ver de qué se trata, chicos. ¿Me puedo devorar esta basura? Ah, no, esa sí. Esa sí no se puede. A ver. ¡Se la comió! No sabía eso. Listo. Parece que ya tenemos dos libros leídos, chicos. Eso está genial. Nada más nos faltaría lo de la habilidad lógica. Pero bueno. Ay, ¿otra vez quieres ir a entrenar? Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, no. Oh, no. Mi cabello. No. ¿Qué voy a hacer? La burla de la manada con ese cabello. Por favor. Oh, rayos. Nadie me ve. Nadie me ve, ¿verdad? Oh. Oh, no. Megara. Megara. No se pueden dar cuenta. Ahí se pone a bailar. Megara, por Dios. No, no está. No, 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 no. Tranquila. Intenta recuperar el control, cariño. Intenta recuperar el control. O sea, esto ya lo estás desarrollando. ¿Dónde está Leslie? Leslie no se da cuenta, ¿verdad? Ok, tranquila. No pudo. Oh, rayos. Mensajear desenfreno sin respetar las normas mínimo del qué. Mensajear con desenfreno sin respetar lo más mínimo las normas del decoro. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo la tranquilizo ahora? Si no se pudo. No, oye, no. Oye, oye, oye. Tranquila. No, que se come el piano. No, oye. Se comió el piano. Oigan, no. Creo que voy a quitar esa como habilidad de puntuación porque, oigan, está medio raro. A ver, Megara, marcar territorio. Esto ya no soy yo, ¿eh? Estoy ya en su forma de lobo. Lo siento. Creo que Megara no es tan feliz. ¿Por qué tú estás flotando, amiguito? Hola, amiguito. No, devorar. No, no, no. Hola, tú no viste nada, ¿eh? Tú no viste nada. A ver, duérmete, por favor. Tú duérmete. Aquí no pasa nada. Duérmete, tú. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, Lesslie. Todo está bien. Me voy. Ir aquí con ferocidad. Vámonos de aquí. ¿Ya volviste a la normalidad? Ya volviste. Dolor de cabeza insoportable. Claro, claro. Oigan, creo que Megara no le está pasando tan bien como licántropo. Igual y deberíamos de conseguir la cura porque creo que ella como que no le hace tanta gracia como Smith. No sé cómo esté Evan con eso, pero creo que Megara no. No le hace tanta gracia ser licántropa. Pero bueno, chicos, vamos a mandarla a descansar para que mañana vayamos a la escuela y a todo lo que tenemos que hacer. Nos preparemos para la vida. Y pues bueno, en el día siguiente regresamos con ustedes. Yo mientras limpio todo este desastre. Aquí siempre nos levantamos con la pata derecha. Claro que sí. De forma totalmente normal. A ver, cariño, sirve, 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 sirve el desayuno, por favor. Sirve el desayuno porque tenemos que mejorar las habilidades, ya saben ustedes. Y tengo que mejorar mi habilidad de lógica. Igual y consigo uno ejedrez o algo así, estaría interesante. Ok, ahí está. Nada más que tiene nieve, pero bueno, no importa. A ver, cariño, que hagas las tortitas ahora porque no quieres hacer tortitas. Claro, estamos cocinando a plom. Literal. O sea, literal. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás echándole sal al gato? Oye, loca, ¿qué te pasa? No entiendo. Vamos a enviar a todo el grupo de estudiantes por su cuenta. Creo que hoy tenemos actividad de porristas, así que... Tengo dos mensajes de Leo. Megara, no puedo sacarte de mi mente. Podemos pasar tiempo juntos ahora. Te extraño mucho. ¿Te importa si voy a verte? Oigan, este estaba como que muy interesado, ¿no? Estoy en la escuela. O sea, que lo aún no puedo. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí. Y ya me acordé que esto se puede ver solamente una vez. Así que, ok, todo está genial. Y bueno, estamos un poco tristes porque Plom ha desaparecido, pero ya publicamos la alerta en la computadora y va a aparecer súper, súper pronto. ¿Qué vas a hacer, no? Aquí. Ah, de animación grupal. Ok, perfecto. Muy bien, aquí ya estamos todos en este evento, chicos. A ver qué onda, pero no sé en dónde quieres hacerlo. ¿Por qué me lo haces aquí? A ver, aquí, por favor. A ver, niñas, vamos. Ay, qué lindas. Van igualitas, me encanta. Y tenemos un nuevo nivel de ejercicio, que es el 2. Ok, perfecto. Esa es la que podemos llegar al 6, más o menos, yo creo. Muy bien, chicos, pues ya completamos esto de acabar los tres libros. Ahora solamente nos faltan dos niveles de lógica. Genial. Hola, Megara. ¿Recuerdas cuando dijiste que deberíamos pasar más tiempo juntos? ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Yo dije... Oigan, y también otra cosita que tenemos que hacer es arreglarnos para el baile. Les digo que Megara no está muy contenta con esto, pero bueno, o sea, ¿qué podemos esperar? Es un baile escolar, así que ya aceptamos. Tenemos que ir y pues a ver qué es lo que sucede. ¡Ah! Nivel 4 en la habilidad cocina, chicos. Me encanta. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a comer y yo creo que después me dedico un poquito a lo que sería el ajedrez. Vamos a ver si podemos jugar un rato para ver si podemos mejorar esa habilidad. Ok. ¡Yummy! ¡Yay! Megara ha alcanzado el nivel 2 de la habilidad lógica, chicos. Vamos. Genial. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el baile escolar. ¿Leslie? Ok, déjenme les enseño la vestimenta de... Megara, ¿dónde estás, cariño? Ok, aquí está la vestimenta de Megara, obviamente su vestidito morado y todo eso. Así, súper bonita, con sus accesorios, sus zapatitos y toda la onda. Pero parece que Leslie viene vestida exactamente igual. Ok, parece que quedaron así en venir iguales, tal vez. Parece que todo esto está demasiado, demasiado bonito, chicos. En fin, a ver. ¡Ah, ya van a bailar! Ok. Muy bien. Mejor o baile con esto. Creo que sí, ¿verdad? Ya ha venido Leo también aquí a bailar con ella. ¿Y dónde está Leslie? ¡Ah, Leslie está bailando con Juan! ¡Perfecto, chicos, perfecto! Pues Megara está aquí no muy convencida de este baile. Vean su cara. Pero bueno, parece que todo está bien. Le encanta bailar y... Ok, ¿está cantando amor? Está cantándole amor a Juan. Parece que Leslie le está coqueteando a Juan. Pero Juan trae una cara así como de tristeza también, así como de incomodidad. No sabemos si es por el frío, pero todos están más o menos así. No, lo que pasa es que tienes frío. O sea, tenemos frío aquí. Por eso estamos todos así. Pero les digo, Megara no viene así como que muy convencida, pero sí le gusta la fiesta, ¿eh? Ya saben que a ella le encanta la fiesta, así que está bien. Se puso a bailar sola, ¿eh? Dice, yo no te necesito, Leo. Mira nada más. Ok, pues bueno, la ceremonia de nombra vientos del baile de graduación está empezando. Claro que sí. Pues parece que Megara está tolerando esto. Lo está tolerando, pero Leo como que no la ve muy convencida y eso le hace sentir mal. Pero bueno, parece que ya van a salir las premiaciones. Juan ha venido aquí al lado de Megara. Claro que sí. Ok, Leslie atrás. Como que no estaba muy contenta, pero bueno. A ver, señora, por favor, ¿nos puede decir quién ganó? Gracias. Atención, todo el mundo. Tenemos dos resultados. ¿Y quién ganó? Ok. Santiago. A ver, ¿quién? Majestad del baile Iker Holden. Los Holden han poblado al mundo y Santiago Roswell. Ok. Ahora no ganamos ninguno de nosotros, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás reclamando? Oh, my gosh. ¿Qué pasa? ¿Alguien creció? ¿Juan se acaba de convertir en novio de Leslie? ¿Y alguien creció? Oh, my gosh. Oigan, Juan se acaba de convertir en novio de Leslie. Parece que Leslie se le ha declarado, chicos. Muy bien, chicos. Pues bueno, parece que el baile ya casi está a punto de terminar. Nos hemos entrado de cosas, así que... Está intenso, ¿eh? ¿Qué? ¿Y ahora por qué te quieres sacar fotos conmigo, eh? Sí, 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 sí. ¿Qué? Leo acaba de convertirse en novio de Megara. Les digo, se me desaparece luego, luego esto. Ok, Megara le ha dicho que sí a Leo. No sabemos si porque ya su amiga tenga novio y no se quiere quedar atrás. Que no deje lo que sea así con colegas. Ok, vámonos. Ok, chicos. Y ya estamos aquí. Aquí está Megara platicando con Juan. Y le está preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con mi amiga? ¿Te hiciste su novio? No pensé que te gustara. Y Juan le dirá, sí, la verdad es que... Pues ella me insistía demasiado hasta que le dije que sí. Entonces, pues por eso ahora ando con ella. De igual manera, Megara le contará que ella no está como que tampoco tan convencida de andar con Leo. Pero como vio a Leslie tan emocionada con Juan, pues como que dijo, ok, voy a intentar como entrar en todo este mundo. Entrar en todo este mundo de la adolescencia. Tengo, o sea, debo tener novio. Según ella es, según ella es lo que tiene que hacer. Según ella es lo que tiene que pasar en la adolescencia. Obviamente no es obligación, pero Megara se siente un poquito como quedándose atrás. Así que como no se quiere quedar atrás, le dijo que sí a Leo. No está tan emocionada con Leo. Parece que Leo con ella sí, pero Megara no tanto. Y vean, aquí a Leo no se le des... Pega. Ok. Ok, chicos, y ya estamos aquí de regreso. Pues han invitado a los chicos aquí a una fiesta en su casa. Claro que sí, aquí estamos. Y pues a ver qué es lo que sucede. A ver, vamos, ponte a bailar tú también, cariño. Ponte a bailar. Vamos allá. Tengo que irme, estuvo bien verte. ¿Me llamas luego? Ok, muy bien, él ya se va y Leo se queda. Les digo, Megara no está muy convencida con todo esto, pero quiere vivir la vida adolescente. Siente que no quiere perderse de nada. Así que es por eso que ha aceptado. Aunque parece que los chicos ya se marchan. Así que a ver qué es lo que pasa. Y ya aquí están las chicas platicando acerca de todo esto. Y Megara le va a preguntar a Leslie. Oye, no sabía que te gustaba Juan. Y Leslie le dirá. No, no me gusta. Pero necesitaba tener un novio. Y se va a ir. Y eso a Megara le va a sacar muchísimo de onda. Porque si no le gusta, entonces ¿por qué le pidió que fuera su novio? No lo sabemos. Está como que un poco molesta con ella, pero no se sabe por qué. Y bueno, como ya estamos un poquito cansadas, chicos, vamos a comer y nos vamos a dormir. Pero Megara encontrará una nota en el tablón. Una nota anónima que ustedes no entienden, pero la vamos a descifrar enseguida. Y esta nota es dedicada a Megara. No sabemos quién es la persona que ha colocado aquí la nota, pero dice prácticamente, sé tu secreto. Y si no haces lo que digo, lo voy a revelar a toda la escuela. ¿Qué secreto será? ¿Será que esa persona quiere decirle a todo el mundo lo que en realidad es, que es una licántropa? ¿O habrá otro secreto que Megara guarda? No lo sabemos, chicos, pero aquí hay alguien. Aquí hay un anónimo. No sabemos quién es esta persona, pero definitivamente esta persona quiere que su secreto salga a la luz. Y es algo que Megara no quiere decir, así que vamos a ver qué es lo que sucede, chicos. Pero bueno, tenemos a una persona anónima que le está mandando notitas a Megara. ¿Quién será? Ya lo descubriremos. Así que pues bueno, en lo que comemos yo creo que vamos a ir dejando el videíto de hoy hasta aquí por ahora. Hagan sus apuestas. ¿Quién creen ustedes que sea el anónimo? Todo lo que quieran me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Así que bueno, ahora sí lo dejamos hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente. No se les olvide dejarme aquí abajito todos sus comentarios. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos hasta la próxima. Bye. Hola, Megara. Te llamo para informarte de que Steamberry ha fallecido. Lamento mucho la pérdida de tu querida mascota. Oh, no.